a la queridísima Diana que nos grave, para ir a más información, mire, la la ministra Ortiz acaba de proponer que se rechace esa impugnación de asociación civil contra la ley de la Guardia Nacional, reportan en la jornada que la ministra Loreta Ortiz Alf propuso negar el amparo solicitado por una asociación civil en contra de la ley de la Guardia Nacional, pues considera que esta norma no afecta el orden jurídico federal ni supone una militarización del país. El asunto fue listado para votarse en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inmediatamente después del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, este cuate que también tiene su apellido de 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 super alto pedorraje, ¿no? ¿Quién se llamara así? ¿Quién se quien quien se apellidara así, ¿no? González Alcántara Carrancá, ¿no? Bueno, en este se propone invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En la propuesta de la ministra Ortiz Alf, se señala que la Guardia Nacional no supone centralizar la seguridad pública, pues respeta los ámbitos ámbitos de los gobiernos municipales y estatales en una armonía organizada de sus facultades con el objeto fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Y mire, hoy el presidente López Obrador se refirió a este tema, este tema sobre precisamente los ministros sobre la Guardia Nacional. Ahora le voy a decir a don David qué clip es, porque son muchos, es el clip dieciocho, no sé si ya lo tenga por ahí, si lo tiene, mándeme mensaje, si no, pues no lo podemos, pero creo que es importante, ¿por qué el presidente López Obrador mandó un mensaje a los ministros de la corte para que no declaren inconstitucional a la Guardia Nacional incorporada en la sedena? Esto fue lo que planteó el presidente López Obrador. Aquí aprovecho para volver a hacer un llamado a los ministros de la corte, porque esto es importantísimo para todos los estados, la Guardia Nacional. Si ponemos Guanajuato aquí, o Jalisco, la Guardia Nacional, son muchos elementos que no se tenían antes, y que están actuando de manera disciplinada, que ya tienen cuarteles. En el caso de Tamaulipas, yo recuerdo que a la entrada de Matamoros, en los hoteles de la entrada, ahí estaba la policía federal. Ahora no. Entonces, si no depende la Guardia de la defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna, de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, este, lo tomen en cuenta. Bueno, esto es así. Y en el caso de Nuevo Laredo, anuncio de que... Yo tengo esta participación, este planteamiento que hace el presidente para mencionar algo importantísimo, que constantemente plantea, precisamente, el presidente López Obrador. ¿Cómo es que cuando estaba la policía federal, pues no tenían apoyo, no? Si de pronto eran mandados, los enviaban a una zona difícil, a una zona en la que tenían que enfrentarse a alguna situación en contra del crimen organizado. Si bien les iba, los metían en un hotel, ¿no? ¿Con qué seguridad? Pues ninguna. En un hotel. Pero, o generalmente se quedaban en sus coches a dormir, imagínense la cosa, ¿no? Así. El hecho de que exista la Guardia Nacional y que esté subordinada la Secretaría de la Defensa Nacional implanta lo que se busca en muchos gobiernos y en muchas sociedades, el orden y el progreso, mucho la bandera de Brasil, si usted la ve, abajo del mundito que tiene en su escudo, dice en portugués, orden y progreso, ¿no? Esto implica orden y progreso, se han creado una serie de cuarteles a lo largo y ancho del territorio mexicano, en los que, pues, estos elementos de la Guardia Nacional, por supuesto que pueden desarrollarse, operar desde ahí, armarse, establecer una estrategia, no desde un hotel, no desde el coche, ¿no? Y esta, pues esta, este planteamiento que hace el ministro González Alcántara Caracá, que tiene este apellido de super alto pedorraje, verdaderamente sería, pues, preocupante, sería muy negativa, puesto que una vez más podría ser administrada nuestra policía federal por nada más y nada menos que un civil como Genaro García Luna. No queremos tener a un civil como Genaro García Luna administrando la Guardia Nacional, ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias!